Bueno, hoy estamos con el programa Se Suelta la Zapatilla. Bueno, primeramente necesitamos tres cosas. Arandela, tornillo y destornillador. Bueno, ingresamos la zapatilla en su forma habitual. Pero ya que vemos se soltó, vamos a tratar de arreglarlo. Usamos la arandela sobre la superficie de abajo. Luego usamos un tornillo en la parte afectada y donde falta lo más importante, que es la cosa que ataca. Bueno, ahí apretamos. Después usamos el estornillador. Y ahí queda como nueva solución. Disponible para tres meses más. Hasta el último aguinaldo.